Buenas tardes, Materias Primas y Panadería Guadalupana. Hoy vamos a dar una lección sobre, vamos a hacer una galleta de pinole. A esta se le puede llamar galleta o se le puede llamar también, se puede hacer galleta o polvorón. La galleta la puede hacer como hicimos la galleta de cacahuate. Usted la puede hacer en pequeño en galletita o la puede hacer en galleta grande. Hoy la vamos a hacer así en una galleta más grande, pero usted puede hacerla en galleta normal chica. Para esto vamos a tener aquí un kilo de harina, es medio kilo de pinole, aquí lo tenemos el pinole molido. Son 300 gramos de azúcar glas, medio kilo de margarina. Esta puede ser de margarina, de la que tenga, puede ser multiusos, feité, danés, de la que tenga a la mano, pero es multiusos también. Y son 300 gramos de manteca vegetal. Son 5 gramos de carbonato. Y 30 gramos de royal o polvo para hornear. Y aquí tenemos 5 piloncillos que se derriten en tantita agua. En todo lo que vaya son 5 piloncillos. El piloncillo se le pone a este pan porque como es de pinole, se le tiene que agregar piloncillo. Este no va a llevar huevo, va a llevar el piloncillo. Entonces vamos a empezar aquí, el royal lo vamos a echar de una vez aquí en la harina. Entonces vamos aquí a empezar a deshacer la manteca con la glas y la margarina juntos. Hay que hacerlo aquí despacio por el azúcar glas como es polvosa. Y nada más en lo que se le mete la azúcar. Como es galleta no es este, la glas no es necesario luego estarle tallando uno mucho. Y igual usted puede ponerlo en una batidora, en una máquina, lo que tenga. También puede hacerlo en la máquina. Igual el mismo procedimiento que se hace aquí a mano se puede hacer en la máquina igual. El pinole se hace, si no lo consigue, el pinole se hace de maíz molido. Se pone a tostar el maíz. Y luego lo mueven y ya se lo revuelven con el piloncillo y canela. Es la forma de hacer el pinole. Entonces vamos a ponerle aquí ya el pinole. Vamos a ponerle aquí ya el pinole. Aquí nada más para deshacer bien la margarina con la manteca. Fíjese el color que agarra el pinole. Vamos a ponerle aquí ya el pinole. Unas recetas que son, pues para nosotros son más sencillas, son más rápidas. Vamos a ponerle aquí la miel. Fíjese cómo queda de espesita la miel de piloncillo. Este es para que le dé el sabor a la galleta. Aquí le vamos a poner 5 gramos de carbonato. Este pinole lo puede derretir hasta desde un día antes o una media hora antes de que vaya a ser la galleta para que se deshaga. Se deshaga en tantita agua. Vamos a empezar aquí a echarle la harina. Esta pasta le puede quedar tantito pegajosa por la miel del piloncillo que se le pone. Entonces ahí sí ya la dejamos, se llevó. Necesitamos hacerle de esta manera para que usted vea las que se llevan las pesadas completas. No le quitamos ni le ponemos nada más. Ya en caso que usted vea, si vea que le queda tantito suave, puede agregarle un puño de harina, no le va a pasar nada. O sea, aquí esto es para que también usted vea que si una pasta le queda suave, puede ponerle un puñito de harina y no le afecta en nada. Eso es para que también se enseñe uno a cuando hay pastas que quedan muy chiclosas o muy pegajosas y uno tantea que no lo puede uno hacer, le pone uno un puño de harina y no le pasa nada a la pasta. Entonces esta va a quedar un poco pegajosa por el piloncillo. Pero como le digo aquí ya no, uno mismo nomás le hace el, le pone un puño más de harina y no le va a afectar en nada. Entonces fíjese como va a quedar esta pasta para esta galleta. Como le he dicho aquí tiene uno, como para estas, estas masas es muy pegajosa, siempre tenemos un pedacito de masa para limpiarse uno, la, la, quitarse uno la, lo dulce de la, de la pasta porque no, no se puede uno lavar las manos porque es pura, pura grasa, pura manteca lo que, lo que tiene esto. Entonces aquí, esta, esta le sirve a uno y uno se, ya se limpia aquí las, las manos. Entonces como les decía, esta va a ser una, una, vamos a hacer ahora una galleta sencilla. Vamos a prender de una vez al horno para hacer la galleta y ya para si, casi cuando esté, para que vea que se puede hacer y meter luego, luego en la, al horno. Como es galleta no, no va a ser muy, no es, no es de, da mucho trabajo. Usted puede tener su horno prendido de la estufa y igual. Como es, no es de, van de mi gajón que hay que dejarlo que repose o que crezca, este puede hacer luego, luego. Lo vamos a dejar que llegue a 180 grados nada más para meter esta, esta galleta. Vamos a hacer la galleta. Entonces aquí, esta va a ser la forma. Y aquí la galleta la hacemos del tamaño que, eh, uno quiera. Bueno, pues sí, esta la vamos a hacer como tipo galleta chica, como la, la, esa, los, la, la galleta que lleva, que lleva, este, pasita, la que le dicen chocis. Entonces más o menos lo vamos a hacer de este tamaño. Pero usted puede hacerla del tamaño normal para la panadería. Entonces aquí la vamos a cortar de, eh, vamos a hacer este tamaño. Pues sí, aquí nomás le mire uno con el dedo. Aquí la vamos midiendo. Como para hacer la, que quede toda la galleta del mismo tamaño. Lo tomo luego, no le quedan uno todas porque luego se pasa una un poco más de la distinta aquí. Vamos aquí acomodada. Esta no va a llevar nada arriba porque como es de pinole, tiene que saber el sabor a pinole. Si le ponemos otra cosa, se lo va a quitar, entonces no va a quedar lista. También usted puede pesarla y hacerla en pesadas como la galleta, como galletita. Esta la vamos a hacer, como se hace, ovalada. Nosotros deseamos que esta va a ser rápida. Esta aquí la vamos a hacer, la forma de la galleta. Me digo aquí la, aquí este la, la hace uno dependiendo el tamaño que la, que se la pidan a uno de la panadería. Entonces, como va a ser esta, esta como va a quedar nada más así. Y aquí la vamos a acomodar más para... Por eso muchos lo llaman galleta de pinole o polvorrón de pinole. Porque se presta para hacerla como lo que quieran. Por eso la vamos a hacer como milanesa. Aquí nos le ponen un poquito de harina. Ahora aquí vamos a hacer esto. Cuando la vamos a hacer chiquita, no va a ser grande. Y vamos a darle pega a uno. Hacerlos, los... Hacerlas en forma de triángulo. Hay que juntarle las puntas. Y aquí mismo veo uno de tamaño. Tiene pareja uno, siempre con los dedos. Puede uno hacerla al tamaño que uno quiera. Para eso pone uno de los dedos aquí. Y jala uno de los dedos. Y ahí tiene que quedar toda del mismo tamaño. Se diga. Así es para hacer la milanesa. Esta igual. Tiene que quedar todas del mismo tamaño. Como le tratea uno para hacerla... Que queden todas del mismo tamaño. Entonces estas serían las milanesas. Ahora si quieren para que vean que también puede hacerla pesada. Por eso les decía que si puede hacerla una pesada. O la puede hacer una extendida con el palo. Vamos a pesarla de 200 gramos. Aquí es uno de los que tenemos que ver en el tamaño. Para que salga igual de la galleta. Para que salga toda pareja. Vamos a pesar aquí cuatro galletas. Vamos a pesar 150 gramos. Vamos a pesar 150 gramos. Vamos a pesarla de 150 gramos. Porque tienen que salir todas del mismo tamaño. Vamos a pesar 100 gramos. Vamos a pesar 150 gramos. Vamos a pesar 150 gramos. Para que salgan todas iguales. Ahora aquí vamos a sacarla Vamos a hacerla nada más así Esta no la bolíe mucho Para que no se le pegue en el tablero Esta podemos hacerla en forma de bordillito Que quede chapadita hasta que no quede muy grande Nada más para que vea que lo que se puede hacer No nomás se puede hacer, se puede hacer más variedad de pan uno mismo Ahora aquí vamos a hacer unos cuernitos ¡Suscríbete! 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 Aquí como les digo tenemos los botecitos que nosotros hacemos con los mismos palos O si tiene ya usted molde puede hacerlo con un botecito o con algo Aquí le pone uno la harina y restinde uno Es como que hiciera uno aquí una trompada Una trompada Este nada más se le va a poner aquí en medio Una trompada Que llegue nada más a la mitad Y eso sería todo Vamos a esperar a que lleguen los 180 grados Para que vea como quedan las... Puede uno hacer más galletas, más diferente Este para darle una pastada nomás aquí se le pone con el dedo Y eso sería todo Y eso sería todo Vamos a esperar a que lleguen los 180 grados Y en lo que se llega para cocer la galleta Y bueno, ahora que ya el horno está en 190 grados Vamos a cocer este pan Es un pan que es delicado No es un pan grande, no más grueso Entonces este se cuece con el horno más maldito Y luego se quema de abajo Este también lo podemos hacer a este pan podemos ponerle un azúcar roja lo vemos para que se vea todo el diferente color se le puede poner una no se le pone relleno porque el relleno le quitaría el sabor a pinoli como este nada más es azúcar de color no le pasa nada entonces para que vea como va a entrar la galleta o polvorón de pinoli pero acá esto le llaman galleta galleta de pinoli pero puedo hacerlo como usted quiera en galleta o en polvorón este pan no se unta porque le quitaría los chinitos de cuando uno lo corta esta sería la milanesita o sea la milanesa vamos a ver cuánto tiempo dura dentro del horno ahorita regresamos a lo que se cose bueno ahora que ya está la galleta vamos a sacarla esta galleta duró 15 minutos a 190 grados adentro del horno recuerden que si la ponen en su estufa tiene que durar el mismo tiempo hasta 180 grados más o menos es lo que dura la galleta aquí la galleta dura dura dentro del horno según el tamaño y y el grueso del pan como esta es una galleta delgada nada más duró 15 minutos fíjese como queda como queda la galleta la revisa uno de abajo y ya si ya de aquí ya está ya está la galleta entonces para que vean como sale la como es la galleta de de pinoli por eso le decía usted puede como esta no se adorna con nada sino es nada más azúcar puede ponerle azúcar roja o de otro color y se puede hacer otra figurita ya esta si uno quiere la puede uno este hacer glaseada nada más esta es como que si fuera una trompadita de de la misma galleta se puede hacer más figuras de pan no más la pura galleta porque muchas veces piensan que porque uno es es da uno la la esta esta pesada es para esta galleta nada más y cree que nada más es para para hacer esto puede hacer otras figuras de de galleta nada más que esta esta como le digo la la figura de esta de esta galleta es lo chinito o sea la la lo cortado del pan de así tiene que salir pero ya podemos hacer otras figuras podemos hacer estrella podemos hacer luna podemos hacer este de flor es mucha de cualquier clase de galleta pues esta sería otra lección más de de materias primas y panadería huelalopana una galleta de pinole un pan mexicano hecho a mano esta es esta es la forma de de hacer la la galleta de pinole ya usted vio como se preparó como se hizo y como se puede hacer como le vuelvo a repetir en caso que como ustedes luego este el el que ya sabe de panadería sabe que si le queda un poco tantito pegajosa o tantito suave nomás le pone un puñito más de harina para que se le preste y no se le pegue en el tablero no le pasa nada a la galleta porque luego piensan que porque quedó suave o que quedó dura no va a salir va a salir de todo modo la galleta vamos a partir una para que vea como como queda de adentro de no es que está bien caliente como queda la consistencia de de esta galleta o polvorón como le quieran llamar y se como queda este así debe de quedar la galleta espero que les haya gustado y nos vemos para la próxima no se les olvide un like